Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy voy a hacer la segunda parte del video de amicelas y vamos a hablar un poquito de las especies que podemos encontrar conocidas como nacionales aquí en nuestro país, México. Obviamente en otros países pues serán de importación, pero aquí en México las consideramos nacionales porque son capturadas o en el Caribe y el Atlántico mexicanos o en el Pacífico mexicanos, hacia el Mar de Cortés también. Ah, estas son las que yo me compré la otra vez, ya saben que son unas cromis azules que son bastante bonitas, son bastante sociables. Yo diría que son de las damicelas que podemos conseguir en el Caribe que podemos tener fácilmente en los acuarios. Lo ideal sea tener un pequeño grupo, entonces hay que darles un acuario grande, pero sí, estas damicelas no son agresivas. A diferencia de la mayoría de las damicelas que vamos a ver de aquí en adelante, no son agresivas y mantienen el color toda su vida, porque lo que vamos a ver ahora son peces que yo no recomendaría para nada. Bueno, ahorita todavía vamos a ver otra especie que pudiera ser, pero difícilmente veo, yo casi nunca la he visto. Bueno, ahorita es la cromis. Ah, ya me acordé. Primero vamos a ver este, el sargento. Esta es una especie muy común, está viva en todo el mundo, no solamente en México y en el Caribe, esta está en todo el mundo. Y son bastante, pues a mí me gustan porque son amarillitos con rayas negras, pueden crecer 15 centímetros en el mar, en cautiverio crecen mucho menos. Y lo ideal sea tener como un pequeño cardume. Estos tampoco son tan agresivos, estos no son tan agresivos de las damicelas, no son de las más bonitas de color, pero pudieran ser unas especies capturadas aquí en la zona, que pudieran tener, sobre todo en un acuario grande, se ve bonito un cardumen de ellas en el mar. Siempre, siempre que hemos ido al mar y estás ahí en los muelles y te asomas, encuentras sargentos, ¿no? Son las damicelas típicas que hay en todos los océanos, en todos los muelles, en los barquitos, en todos lados. Están ahí pegadas con la gente. Siempre vas a encontrar cardúmenes de ellas. Entonces, bueno, en cautiverio no son tan malas, podría ser otra de las especies que pudieran tener o pudiéramos tener, de las que se pueden obtener aquí como nacionales. La otra es esta, la Cromis nimbaux. Yo no la conozco físicamente, la verdad es que es de los peces que no me ha tocado ver. Son del norte, son del Golfo de California. Entonces, se consideran de agua fría, ¿no? De más o menos, de 22 para abajo, 18, 18 a 22 grados, que esa es la temperatura que manejaríamos en ellas. Y, bueno, 20 a 23, dice más bien aquí, ¿no? 18 me fui muy abajo. Pero 20 a 23 sería como la temperatura. Si las consiguen, pudieran ser una buena opción. Nada más teniendo en cuenta de no calentarlas demasiado. Pero, miren, las no son feas. Estas crecen, no cambian de color. Se mantienen más o menos en este tono, en amarillo y azul. Entonces, no se ven tan feas. Son Cromis, las Cromis no son tan agresivas. Entonces, podría ser una de las especies también que si las encuentran en venta es. Esta es de las que ya no. Este es un Gregorio acapulqueño. Acapulquensis. Este fue mi primer Gregorio que tuve. Es muy chistosa la historia porque un día estaba yo en Acapulco y en la zona de Caleta, para los que conocen por allá. Se mete un cuate al mar y me dice, mira, voy a sacar un pez. Y en un frasco gigante de cristal echó tantita comida y sacó uno de esos. Y brillan azul impresionante. Se ven hermosos esos. Entonces, de ahí dije, yo quiero estos, ¿no? La verdad es que sí, eran preciosos. Vieron cómo era el adulto, estaba horrible. Pero dices, lo ves ese chiquillo, está bien bonito. Dices, no, yo sí quiero uno de estos. Entonces, la verdad es que son peces que fácilmente ves en los mercados, sobre todo. Y sí te llaman la atención. Son muy bonitos. Brillan mucho con la iluminación correcta. Con el sol brillan incandescentes, impresionantes. Pero el problema es que crecen. Crecen y se hacen bastante feos. Y luego todos hemos buceado, los que hemos buceado en Acapulco, pues sí te toca ver a los adultos que andan ahí cuidando los nidos cerca de las piedras. Y son bien agresivos. O sea, si estás como humano o te agreden, imagínense a los otros peces. Al final son peces que no se recomiendan. Crecen 10, 15 centímetros. Son grandes. Son feos. Son súper agresivos. Entonces, la verdad es que esta es una de las damiselas que no debemos de comprar. Es mejor que se queden en el mar y allá se hagan bolas ellas. Van a haber ahorita muchas especies de locales que tienen estas mismas características. Juveniles muy bonitos, con colores muy brillantes. Y adultos muy opacos de color, sin colores. Estas, como les digo, son bastante agresivas. Vamos a ver ahora los gregorios. Los gregorios son amarillos con el borde azul. Hay muchas especies. Vamos a ver algunas de ellas. Esta, por ejemplo, es el de aletas largas. Entonces, está en Florida, Bahamas, hasta Panamá. Entonces, esta la encuentran en el Caribe. Esta es una de las especies caribeñas. Este, igual. También son muy bonitas de juveniles. Pero de adultos se hacen cafés. Y ya no se ven tan bonitos. Y además se hacen bien agresivos. Miren, el juvenil tiene esas rayas fosforescentes azules. Entonces, como les digo, si les da el sol, si ustedes los ven al rayo del sol, se ven increíbles. El amarillo, muy amarillo. Y esas rayas parece que les prendieron la luz, ¿no? Se ven muy, muy bonitas. No sé cómo se verán en los focos estos azules que se usan ahora para los arrecifes. No creo que se van tan bien. Pero, les digo, al rayo del sol se ven increíbles estos gregorios. Entonces, si ustedes ven en el mercado alguno de estos, pues no lo compren. Porque miren con lo que van a terminar. Miren con lo que van a terminar. Una damisela grande. 10, 15, 20 centímetros. Negra. Un café. Y súper agresiva. O sea, que no va a dejar estar nadie más en el acuario. Entonces, van a terminar, como dicen, si se muere en el acuario, éstas siempre sobreviven. Pero están bien feas, como que qué chiste que sobrevive. Aquí vamos a ver otro gregorio. Que este también está en la misma zona del Caribe. Hay muchos en el Caribe. Entonces, es difícil diferenciarlos. Pero esta, pues sí, también grande. Miren la que fea es. ¿No? Esta sí también es grande. Y café negra. Negra. Mira, esta está hasta bonita. Esta porque está como de un negro bonito. Pero, pues no es un pez marino que llame la atención, ¿no? Los marinos tienen muchos colores y este no es de esos. Acá vamos a ver otro, ¿no? Otro gregorio. Que este viene también de la zona de Florida. Y también son brillantes cuando son juveniles. Con cabeza azul. Y de adultos son bastante feitos. ¿No? No tienen mayor ciencia de adultos. Igual, son grandes. Son vericosos. Son agresivos. Son peces que yo recomiendo no comprar. Ideas de juveniles, mirenlos. De juveniles son bien bonitos. Son de los gregorios. Entonces, es que en los mercados van a conseguir rello gregorio. Y todas estas, pues, son muy parecidas. Entonces, al final del día, no vamos a ver cuál es cuál. Pero todas son muy parecidas. Y todas tienen azul y amarillo. A veces naranja, como este, un poquito más anaranjado. Y de adultas van a ser de este estilo. ¿No? Negras o cafés. Si acaso, con la colilla amarilla. Esta que tiene la colita amarilla. Pero no van a ser tanto así. Este es el clásico bello gregorio. El clásico bello gregorio. Pero es todavía menos azul el juvenil. Y el adulto es más negro todavía. Entonces, estos también vienen de... Igual, del Caribe. De la zona del Caribe. Y los van a conseguir aquí en México. Como damiselas nacionales. Que, pues, llevan mucho problema. Porque sí se ven bien bonitas. Crecen muy feas. El problema es que son aguantadoras. Como no tiene una idea. Estas sí sirven para ciclar lo que quieran. Entonces, como no se mueren. Pues luego no sabemos qué hacer con ellas ya grandes. Estas no hay forma de matarlas casi. Entonces, luego no sabemos qué hacer con ellas ya de adultas. Cuando se ponen así. Grandotas, feas, agresivas. Y no toleran a nadie más en el acuario. Entonces, bueno. Todas esas se parecen muchísimo. Todas están en el grupo de los gregorios. De los bellos gregorios. Y así los van a ver en los mercados. Como bello gregorio. Y bueno. Pues todas son iguales. Otra de las que en el mercado encontramos seguido. Es esta. Que le llaman joya. Es una naricela joya. Y la verdad es que es bien bonita de chiquita. Es de los peces también más brillantes que conozco. Si los ven igual al rayo del sol. Tienen unos puntos azules, fosforescentes. Que son increíbles. Entonces. Es la col amarilla. Así le llaman también. Pero local del paseo. Esta es también del Caribe. Sí. De Bermuda. Es de todo el Caribe. ¿No? Esta es caribeña. Entonces. Es la col amarilla del Caribe. Y también crece en un chorro. Crece en un chorro. Y se vuelven bien agresivas. Miren. Vamos a ver unos juveniles. Son preciosos. Preciosos. Les digo. No sé con las luces nuevas de corales. Cómo se vean. Pero esos puntos azules brillan. Como que se les prendieron la luz. Entonces. La verdad es que se ven muy, muy, muy bonitos. Son muy llamativos. Y en los mercados los vamos a encontrar. Frecuentemente encontramos peces nacionales. Y serían estos. O también en internet. ¿No? Entonces. Pónganse abusados. La verdad es que. No creo que les guste mucho terminar con un animal así. De unos 20 centímetros. 15, 20 centímetros. Súper agresivo. Y que se quede solo en el acuario. Pues si quieren un acuario de unos 200, 300 litros para él. Pues. Pues órale. Pero si no. Mejor no compren estos peces. No se metan en problemas. Va a ser. Luego no van a saber qué hacer con ellos. Les digo. También son de los que son muy resistentes. Difícilmente se mueren. Entonces luego terminamos con un problema mayor. Este también es bien común en los mercados. El amarillito juvenil. Y no tan bonito de adulto. Es por lo menos el que algo amarillo. ¿No? Pero juveniles son así. Un amarillo fosforescente. Casi como el del cirujano amarillo. Con este punto en la aleta dorsal. Y muy bonitos de color. La verdad. Muy llamativos. Miren. Este tiene hasta azul alrededor del punto. Entonces se ve. Se ve increíble. Y pues si dan ganas de tener estos en tu acuario. ¿No? Pero cuando crecen también se hacen un problema. Un problema grande. Que no debemos de buscar. Y no. O no. No sé. La mayoría de la gente no nos interesa tenerlos. Entonces. Aunque son peces que son baratos. Porque son capturados. Medio ilegalmente. Son peces que no debían tener. Y ahora vamos a ver uno que sí es un monstruo. Este es el Garibaldi. Garibaldi viene de la zona de California. De la zona fría de California. Este es de los peces de agua fría. Y es un monstruo hermoso. Este monstruo puede medir 40 centímetros. Y rojo, 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 rojo. Es increíble verlos. No sé si han tenido la oportunidad de verlos. Pero son animales muy bonitos. Hace tiempo que no veía yo unos. Y acabo de ver unos en el mercado de Morelos. Es hora que fui. Y la verdad es que. Pues sí son muy bonitos. Son muy rojos. Este rojo es muy brillante. Es un rojo muy llamativo. Y un pez tan grande rojo. Se ve muy bonito. Pero los juveniles. O las crías son increíbles. Ese azul sobre el rojo. Es algo que no van a encontrar. En muchos peces marinos. Y los peces marinos son muy bonitos. Son muy bonitos. Eso azul sobre el rojo. Es un maravilloso color. Que tienen los Garibaldis juveniles. Igual una Garibaldi adulta. Necesitará unos mil litros de agua. En agua medio friona. Entonces. Tampoco es un pez que se recomienda mucho tener. Como les digo. En el mercado de Morelos. Encontré varias. Entonces de repente. Se las van a encontrar ahí. Pero tampoco es lo más recomendable tenerlas. Salvo que piensen tener eso. Un acuario muy grande. Con peces de agua más friona. ¿No? En fin. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más. De Fren Villegas. Marinos. Discos Ángeles. Y más. Esto es como más grande. Que un Oscar grandotote. ¿No? Es como muy grande. De Fren Villegas.